¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Bombazo, Bombazo, Real Madrid irá a por Mbappé en 2024, pero con una condición. Así pone Bernabéu Digital, el club blanco prepara una oferta para el año que viene, aunque el jugador francés tendrá que aceptar o rechazar en un corto periodo de tiempo. Bueno, otra vez regresamos con el tema de Mbappé. Ya la prensa empezó con tema de Mbappé, pero vamos a ver qué dice la noticia. Real Madrid sí irá a por Mbappé. Aunque no es sorpresa para nadie, el club blanco va a preparar una oferta para atraer a la estrella francesa del Paris Saint-Germain el próximo verano. Aunque el atacante le tendrá encima de la mesa durante el mes de enero, cuando ya entra en el periodo de los últimos seis meses de contrato y puede negociar con cualquier club. Esto lo ha adelantado Relevo, que ha dado más información al respecto, pues parece que Florentino Pérez y la dirección deportiva pondrá una condición para desarbolar este caso desde el principio y así no alargarlo en el tiempo. Como han apuntado Jorge Picón y Mateo Moreto en Relevo esta misma tarde, el Real Madrid ha aprendido la lección y le plantará a Mbappé la oferta en el primer tramo de 2024 y así no esperar a que todo se solucione a última hora, como venía siendo los veranos pasados. Antes de enero no es legal mantener ninguna conversación y de hecho el club desmintió bajo un comunicado ese hecho. Para la llegada del nuevo año, el francés y los madridistas podrán sentarse a negociar sin restricción alguna y la idea es que todo cambie con respecto a las anteriores negociaciones. Sin el clásico tic-tac ni tampoco con filtraciones innecesaria, el fichaje se quiere resolver en apenas unas semanas. Florentino es un admirador incondicional. Florentino es un admirador incondicional de Mbappé, como ha dejado caer en ciertas ocasiones y siempre ha intentado traer al crack francés. Por ello, el presidente quiere realizar una oferta que sea lo suficientemente convincente para convencer al astro del PSG y si no hubiera respuesta o se rechazase, el Real Madrid tendría otro objetivo en mente. Además del desarrollo de Hendrik que recalará el próximo verano. Bueno, Kylian Mbappé. Volvemos al tema Kylian Mbappé. Sí, el tedioso tema de Mbappé que no a muchos madridistas hoy en día le gusta hablar sobre Mbappé, pero la realidad es que Florentino sigue enamorado futbolísticamente de Kylian Mbappé. Esa es la única realidad. Y es que Florentino es voz autorizada. Estamos hablando del que fichó los Galácticos, estamos hablando del nuevo presidente de la historia del Madrid, estamos hablando del que ahora tiene el nombre de la ciudad deportiva en su nombre ahí. Mejor dicho, estamos hablando de Florentino. Florentino a muerte con Mbappé, pase lo que pase. Eso es lo que quiere él. Porque el resto de la junta directiva como José Ángel Sánchez o los del entorno Florentino prefieren mil veces a Haaland. Eso ya lo ha dejado caer. Relevo también de que la junta directiva por parte de José Ángel Sánchez, no Florentino, quieren a Haaland. Ellos quieren a Haaland además porque José Ángel Sánchez tiene relación de amistad con Pimienta. Pimienta, la agente de Haaland. José Ángel y parte de la directiva prefieren a Haaland. Florentino y el vice quieren a Mbappé. Entonces hay una especie de, bueno, entre ellos se contradicen pero ya veremos qué sucede. Por lo pronto Kylian sigue estando en la mira del Madrid y quieren cerrar esto lo más pronto posible y no quieren dejar esto para verano. O sea, en mismo diciembre, en este mismo año, pasando enero, bueno, mercado de invierno, quieren que Mbappé ya firme algo, deje listo algo, un detalle, lo que sea. Pero para ser jugador del Madrid porque ya están cansados del tema del tic-tac y de las pendejadas que inventa la prensa y lo ideal sería traerse Mbappé sí o sí. Ya, sin tanto misterio, sin tantas estupideces de tic-tac y todo eso. Entonces prácticamente lo que deja caer relevo es, si Mbappé rechaza la oferta del Real Madrid en 2024, se acabará para siempre. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y es que si nos ponemos a analizar la única oferta que le ha hecho al Madrid a Mbappé, fue en el 2021 cuando Florentino mandó el Burufaz, todo eso, la gente esta. Y ofrecieron 200 millones y los jeques, los tipos estos del petróleo, pues se hicieron lo de la vista gorda, ni siquiera respondieron. ¿Por qué? Porque es un club fallido, la verdad, un club sin valores. Valores petróleo, hasta ahí. Pero bueno, la idea es que Mbappé acepte la oferta o nunca más Florentino, la directiva, Real Madrid, todo lo que tenga que ver con el Madrid no quieren saber nada de Mbappé. Aceptar la oferta sí o sí. Ya se acabó. Se acabó para siempre el cuento de Mbappé, si no acepta. Tiene que aceptar sí o sí. O se acabó para siempre y punto. Y bueno, hablando de Mbappé, hay otra noticia. El Real Madrid se ha interesado por Nico Williams como agente libre, el hermano de Iñaki Williams, ¿no? Y mantuvo reuniones con su agente, pero el jugador ahora ha renovado su contrato con Atlético Bilbao. Como también habíamos hablado en anteriores videos, Nico Williams estaba en la órbita del Real Madrid. Le gustaba mucho, mucho a Ancelotti. Y también, aparte de la directiva, pero al final renovado con Atlético Bilbao. Con el Athletic Club. Malas noticias porque había ilusión en traer al chico, pero bueno, se va a quedar allá y ya no hay nada que hacer. Pero el que sonaba, sonaba muchísimo para el Madrid. Y eso quiere decir que pues sigue Mbappé siendo el protagonista 100% de que vaya a ser nuevo jugador del Real Madrid. De resto, vamos a ver quién puede llegar. Yo por lo menos a mí me gustaría que llegara Oshimen o Haaland, pero si Mbappé llega yo no voy a llorar. Yo no voy a quejarme, sinceramente. Sinceramente yo voy a recibirlo con los brazos abiertos porque ya sabemos lo que es Mbappé como jugador. Como persona me la pela totalmente, no me interesa. Como jugador ya sabemos lo que es, es una auténtica bestia. Y si juegan el Madrid con Bellingham, vayan haciéndose la idea de lo que se viene. Lo que se viene va a ser lindo. Si viene Mbappé, háganse la idea de lo que se viene. Va a ser una auténtica barbaridad, va a ser demencial. Un saludo Madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta al video. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está, está la de Quisiano Ronaldo de Lan Lancer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla por la del Madrid, la principal obviamente y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost, JorgeGhost, juego de fantasma, ¿no? JorgeGhost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.